¿Y ya terminaron de estudiar? Ah, sí, pero Yuli hace un rato fue a su cuarto, pero ahorita sale. Sí, Happy, pero... ¿Happy? Cuidado, cuidado, cuidado. No estamos buscando a Yuli, te estamos buscando a ti. ¿A mí? Sí. Pero si yo no he hecho nada, lo juro. No, no, tranquilo, tranquilo. Queremos invitarte una chilita como muestra de amistad. ¿Ahí está? Ay. Sí. Ay, perdón por el desayue, pero es que yo no puedo tomar, de mi mamá me huele, ¿no? Pero, Happy, por favor, comes un poquito de pasta de dientes antes de irte y ya está. No le vas a despreciar un vasito a tu papá. ¿A quién? A tu pata, Pepe, y a tu patatito. Ah, bueno, supongo que si es un vasito, puede ser por educación. ¡Excelente, excelente! Y no, no, trate de usted, Happy. A mí puede decirme, Pepe, Pepe, sí. Sí, ya ni me puedes decir, tío. Digo, digo, Tito, Tito. Ay, está bien, voy a intentarlo. Pepe y Tito. Ah, así es. Muy bien, síguenos, síguenos. Sí, sí. Adelante, Happy. Tú primero. Sí, dale. Cuidado, no te vayas a tropezar. Ajá. Sí. Despacio, despacio. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, todo bien, todo bien, todo bien. Tranquilo. Haremos un brindis por nosotros, por el placer de al fin estar juntos. Qué bonito verlos así, disfrutando de una chela como si fueran. No, no puedo, no puedo. ¿Cómo te sientes, Happy? Bueno, es un honor compartir esta refrescante bebida con personas tan amables. Es que, es que eres de la familia. ¿Ustedes me consideran parte de su familia? No tengas dudas, Happy. Bueno, salud, salud, salud. Salud. Salud, salud. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha emocionado, Happy, se ha emocionado. Tranquilo. Déjate, déjate. Ustedes son muy cariñosos cuando beben, ¿no? Y cuando no lo hacemos tan bien. Yo también te quiero, Happy. Bueno, yo creo que ya me tengo que ir. Pero, 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 si recién vamos una. Es que le prometí a mi mamá que la ayudaría con unos enseres. Bueno, bueno, si tienes que irte, anda nomás. Gracias. Ven, ven, ven pa'cá, ven pa'cá. Ven pa'cá. Ven pa'cá. Ven pa'cá, ven pa'cá. Ah, te va a ir bien, compadre. Ah, te va a ir bien, tranquilo. 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 Anda, anda. Anda, tranquilo. Mi amigo. Anda, tranquilo. Padre, yo haré de él un hombre de bien. Ya verás. Sí. Hay que trabajarlo bastante, eso sí. Sí, sí, pero... Felicidades. Gracias. Beso. Primero, serio, tía. Serio, serio, serio. Y después ves una platita de... Toma la cena ahí. Pa, le regalas un hombro. Pa, un beso. Ay, ¿te das cuenta, sobrino? Se acabó la mala racha en esta familia. Estamos encaminados. Mírate tú, dándolo todo. Muéstralo a Nachita. Tiki, 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 tiki. Esa Nachita. Ay, ay, ay. Mi Moreno, ni qué decir. El Gaspar y yo estamos en nuestro mejor momento. Ya el Tito y el Pepe, poco o nada nos importan. Eso sí, eso sí, eso sí, tiki. Pero a mí, ¿quién me preocupa? Es mi vieja, pebé. Claro, ya necesita alguien que la motive, ¿no? Que levante, pebé. Ay, es verdad. Ahora, ni qué decir con la Yuli. Esa chica. Ha venido ese hombre que apareció en su vida el Happy. ¿Combre? O sea, lo que sea que es ese chico. Porque ese está más allá que acá. Horrible, de terror. ¿Qué le va a librar la vida? No, 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 no me entiendo. Yo, o sea, ¿qué hace con ese estorbo acostado? ¿Qué hace? Es un estorbo. Ese chico está robando aire. Esa es la verdad de la milanesa. Parece un perezoso, pero zombie. Ay, qué cosa, qué combinación tan rara. Pobre. Ay, qué verbo, eh. Pero es que el Happy, no sé, es como, como raro. Rarísimo, una cosa extraña y con su risa. Ay, Dios santo. No me agarró cachetada, ¿no? Pero es que es una cosa, ese chico, te lo juro, que es más, es como que más feo que pegarle a tu mamá el día de la madre. Horrible eso. Así es terrible. Ahora, vamos al meollo del asunto. El meollo. El meollo del asunto es los padres de este chico. Uy, ¿de dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? ¿Cómo lo engendraron, tía? No, 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 lo engendraron sin amor. No, 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 el día que lo engendraron hubo cataclismo. Eso de todas maneras. Hubo una falla en la Matrix. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Casi, casi, estás diciendo que es como el anticristo. Pero es que de verdad es como Regreso a los Muertos Vivientes. No se cuento, ¿qué es lo que te digo? O como la sociedad va a inundar el mundo, así como cabezones. No, pero es un pelesón, pero te estoy diciendo un pelesón. El cuerpo así... ¡Ya basta! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué fue? Sí, estábamos hablando de que el Happy es un bicho raro. ¿Y les parece bien burlarse de esa criatura? Tío, tío, mírame. Es una bromita, tío, ¿no? Estaba bromeando. Sí, estábamos riéndonos de él. Hay que celebrar la vida, Pepe. Ay, qué bonito. Entonces, mejor, ¿por qué no nos reímos de ti? ¿Acaso yo me burlo de tu forma de vestir? Pero... ¿Cómo de lo ridículo que te ves con esos lentes de contacto? Ay, ¿qué fue, hermano? ¿Qué fue Petinho? ¿Qué? 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 ¿No me gusta que hable mal de él, pues? Encima lo hacen a sus espaldas. No, no, no. También lo hacemos de frente, tío. No, no, muy mal. Muy mal. Si no les gusta ese maravilloso muchacho, mejor cállense la boca. Pero no le estén echando barro a esa dulce alma libre de malicia. ¿Se han puesto a pensar en las consecuencias de sus actos? ¿En cómo podrían afectar su autoestima? Tío, 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 tío. Pero... ¿Tú también te has burlado, pey? ¿O no? Bueno, eso fue antes de conocer su calidad humana. Claro. Y al Tito no le dices nada. Él suelta sus bestialidades y tú las celebras. Mi compadre sería incapaz de referirse así de Javier. ¿Javier? No me gusta que rajen del chico, ¿eh? Están advertidos. Pero... ¿Pero qué le pasa? El otro no me metió, ¿no? ¿Cómo va a decir... No entiendo. ¿Cómo va a decir que mis nuevos ojos son... Son guachafos, tío? A mí no me dé color de mi ropa. Él está equivocado. El mundo está equivocado. Míranos. Míranos a los dos. Míranme a mí. Míran mi outfit. Es verdad, tío. Míran tus ojitos. Así murió mi perro. ¿Me puedes explicar qué está pasando con el Pepe? Nada. ¿Qué va a pasar? Hemos estado ahí con el Joel conversando y de repente estábamos hablando del Happy y se puso como loco. Ah, nada. Le ha agarrado camote nada más. No, no, no. Te estoy preguntando qué le pasa con el Happy porque el Happy no tiene nada especial. No estoy de acuerdo, ¿ya? El Happy es un chico bien bacán con buenos genes. ¿Happy? Sí. Es generoso, solidario. Es más, podría ser uno de la familia. ¿Tú estás hablando? ¿En serio me estás haciendo una broma? Ninguna broma, ¿ya? El Happy es lo mejor que nos pudo pasar. Tienes, güey. ¿Por qué me tocas, ah? No tiene fiebre. Igual es igual que siempre. Ustedes están siendo más ustedes que nunca. Algo raro están escondiendo y yo lo voy a descubrir. Ay, sal de acá, güey. Ay, sal de acá. Gracias por ver el video.